¿Por qué el Señor consideraba tan grave la idolatría al extremo de impartir severo castigo a los que la practicaban? ¿Por qué el Señor dijo a los israelitas de la época de Josué que destruyeran a todos los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, jerjeseos y jebuceos? ¿Por qué les dio el siguiente mandamiento, ninguna persona dejarás con vida? Después que Saúl perdió la protección y aprobación del Señor, David fue ungido para sentarse en el trono de Israel y establecer la familia real en la que nacería el rey de reyes. Probablemente ningún rey de Israel se vio más alejado de toda inclinación o práctica idólatra que David. A partir de la época en que él reinó, los escritores del Antiguo Testamento emplearon a David como la norma de excelencia para medir la lealtad de sus reyes a Jehová. Al usar a David como ejemplo, podemos casi pensar que a un rey se le pueden perdonar mayores ofensas más fácilmente que la menor tendencia hacia la idolatría. Los dos primeros mandamientos dados en el decálogo, los diez mandamientos, prohibían el pecado de la idolatría. Así el Señor se refirió al error y al pecado de tener dioses falsos, tangibles o intangibles, como objetos de adoración. Este mandamiento no se refiere a los decorados usados en los templos, tabernáculos o capillas. El mismo Señor que dio los diez mandamientos también instruyó a los israelitas en cuanto a la decoración del arca del pacto con querubines. El hecho de tener estos querubines allí como objetos artísticos no se consideraba idolatría. La fabricación y el empleo de una imagen u objeto se torna idolatría cuando se hace como parte integral de la adoración y reverencia de los individuos. Es muy importante entender que la adoración de un dios falso e intangible es tan perniciosa para el idólatra como lo es adorar a una imagen tangible. Algunos dioses falsos pueden asociarse con las fuerzas de la naturaleza o con la adoración de la naturaleza misma, por ejemplo, las leyes naturales o poderes que se ven manifestados en ella. La idolatría manifestada hacia la naturaleza ha incluido la adoración de distintos animales, plantas, condiciones del tiempo, volcanes, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, etc. Por ejemplo, el Baal del Antiguo Testamento era un dios tomado de la naturaleza. Se le asociaba con la lluvia y la fertilidad del suelo y también era adorado como el dios sol. Los mitos que lo rodeaban establecían que era un personaje real, que vivía en una montaña del norte de Israel y participaba en toda suerte de empresas heroicas pero pecaminosas. Se suponía que había sido muerto por Moth, el dios de la muerte, y que posteriormente había resucitado. Este episodio explicaba la gran sequía ocurrida en el Medio Oriente y también el fin de esa sequía. Aunque en el Antiguo Testamento la idolatría está asociada con la adoración de ídolos, la verdadera idolatría es mucho más que la práctica de inclinarse ante imágenes y de apaciguar a los ídolos. El Señor ha declarado en todas las épocas que siempre que los hombres ponen su confianza en otros hombres, naciones, tratados, tesoros, minerales preciosos, ejércitos o armamentos, sus hechos son una forma de idolatría porque revelan falta de confianza en Jehová. Para estar totalmente libres de idolatría, debemos poner plena confianza en el Dios verdadero. A causa de la idolatría, Israel se había apartado una y otra vez del pacto que había establecido con Jehová. La historia del Antiguo Testamento está repleta de relatos en los que Israel se vuelve a los dioses falsos, de advertencias del Señor contra la idolatría y también contiene advertencias de los profetas en cuanto a lo que sucedería si Israel no se arrepentía. Los extractos siguientes resumen brevemente los casos de idolatría que aparecen en el Antiguo Testamento. La idolatría era la ofensa más repugnante contra la ley mosaica, la cual es sumamente particular en definir los actos que constituyen ese delito, y muy severa en la imposición del castigo. Así, se prohibía hacer cualquier imagen de un Dios ajeno, postrarse ante tal imagen o ante los objetos naturales que eran adorados sin imágenes tales como el sol y la luna, permitir que hubiera altares, imágenes, santuarios o ídolos, o conservar el oro o plata procedentes de los ídolos y permitir que tales metales entraran en las casas del pueblo de Israel, sacrificar para los ídolos, particularmente cuando se trataba de sacrificios humanos, comer de las víctimas que otros ofrecían a los ídolos. Profetizar en el nombre de un Dios ajeno, y adoptar cualquiera de los ritos idólatras para emplearlos en la adoración del Señor. En cuanto al castigo, la ley establecía que si un individuo cometía idolatría fuera apedreado hasta morir, que, si un pueblo era culpable de este pecado, sus habitantes y el ganado que les pertenecían fueran muertos y que los despojos fueran juntados y quemados con la ciudad misma. El sol y la luna fueron, desde tiempos remotos, elegidos como símbolos externos de un poder universal. La adoración de los astros no solamente es antigua, sino que constituyó el sistema prevalente de idolatría. Se inició en las llanuras de Caldea, se esparció a través de Egipto, Grecia, las Cincheles, México y Ceilán. A los fines de la monarquía, los planetas o los signos zodiacales recibieron, al igual que el sol y la luna, su porción de adoración popular. La adoración de animales, tal como vemos en los becerros de Jeroboam, ya había sido mencionada. Entre las razas semitas no encontramos traza de adoración de héroes. La reverencia singular con la que los árboles han sido honrados no queda sin ejemplo en la historia de los hebreos. Por ejemplo, la encina bajo la cual Jacob edificó un altar y la arboleda plantada por él en Berseba estaban íntimamente relacionadas con la adoración patriarcal. Las montañas y los lugares elevados fueron sitios elegidos para ofrecer sacrificios e incienso a los ídolos, y el retiro de los jardines y la sombra de los bosques ofrecían gran atractivo para sus adoradores. La hueste de los cielos era adorada sobre el techo de la casa. Los objetos modernos de idolatría son menos justicos que los antiguos, pero no por ello dejan de ser ídolos. Todo lo que se relacione con riqueza, honor o placer, que es amado y buscado antes que Dios y la justicia, se torna objeto de idolatría.